como están amigos de youtube queridos seguidores en el capítulo de hoy como siempre vamos a correr contra uno de los miembros de la blacklist en esta ocasión es la blacklist número 7 así que pues sin más preámbulo vamos a correr contra ella con nuestro con nuestro ford mustang que ahora tiene un nuevo kit de carrocería un poco más ancho le da un poco más de estabilidad lo hace más pesado y aquí tenemos a la chicuela con el mercedes x no sé qué entonces vamos a ver qué tiene para ofrecernos que tiene para darnos por mi parte estoy muy confiado con el auto que tengo le mejoraba algunas prestaciones y pues nada espero que les guste como pueden ver es un poco más ancho spoilers alerones en fibra de carbono y pues vamos a ver 2 1 son spring que también se defiende el mercedes bien 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 alcanzamos fácilmente los doscientos cincuenta de una vez uy qué pasó ahí me engañó la vista no hay afán no hay afán bueno al ver cómo corre tal vez sí haya afán ah pero no tomó el atajo atajo que yo sí aprovecharé para tomar perfecto eso perfecto hay que aprovecharnos de la desgracia ajena en el juego no en el juego no estoy dando mal ejemplo no me preocupa un poco no es tan fácil como yo pensé la blacklist número 7 simplemente trato trato de coger lo mejor posible las curvas tratar de mantenerme en línea recta todo el tiempo que pueda tal vez mordiendo el pasto a veces mordiendo las esquinas nooo tremendo error bueno creo que ella también tuvo que parar fuertemente en ese punto bien bien tomemos con calma esta curva me va a tocar tomar las curvas un poco más abiertas para evitar derrapar mucho eso es eso es nos vamos a 200 kilómetros por hora vamos el mustang da mucho más 220 225 230 235 238 bajamos de nuevo oh que rápida es uy no 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 que torpe fui me tocó casi descargarle todo el nitro para restablecerme ahí no 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 estoy un poco un poco oxidado ahora sí vamos al 70% de la carrera y ella me lleva una ventaja muy leve pero pues tocará valernos de eso es la ralentización siempre funciona tal vez no es que ella tenga mucha más velocidad sino que ella toma las curvas de una manera más profesional digámoslo así yo las tomo muy al estilo callejero ella parece un piloto bueno pero también se puede también hay nivel para hacer las cosas bien ah oh que estrategia casi que arrojó el carro hacia mí que me pasa estoy viendo el mapa creo que tengo un ojo en el mapa y el otro en nitro a fondo para ver si logramos ganarle si le logramos ganar pero debo decir que fue pura suerte fue una de mis peores carreras bien vamos con el segundo sprint el segundo sprint normalmente es un poco más difícil como ya lo saben acercamos con nuestro ojete y 3, 2, 1 aceleración no fue el mejor arranque pero no hay problema hay problema no hay problema es que está siendo frío hoy y tengo entumecidos las manos bien 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 eso es vamos con calma relajados tomando las curvas uy algo se trabó un poquito algo de lag debe ser porque estoy renderizando un soy renderizando otro video mientras estoy jugando ve casi paré y sin embargo me iba a estrellar bueno eso es procuremos evitar golpearnos con cualquier cosa que nos reste velocidad el tráfico tener mucho cuidado con el tráfico esto está fuerte ya nos pasó era más que obvio el carro de ya no derrapa tanto y esto que este ya tiene nivel ah no mentira esto ya tiene nivel 1 de de suspensión vaya como coge de preciso esas curvas las coge demasiado hoy uy uy wow bien atajado bien achicada la curva esta apenas vamos por mitad y la tenemos mordiéndonos todavía no hay más para menos tiene máquina para competirnos y si tiene o sea si ya tiene la misma habilidad que yo para conducir nos gana tengo que destacarme con algún tipo de habilidad algo reñidos oh que bastante reñida esta carrera pero en este punto ya debo tomar ventajas ya no puedo estar ya no puedo estar rezagado miren eso de la forma en que esquiva el tráfico oh que torpe vamos vamos me cogió sin impulso subiendo y empieza la zona de curvas donde ella es mucho mejor que yo oh pero no contaba con el tráfico perfecto perfecto otro golpe de suerte bien saber coger las curvas eso es eso es la tenemos aquí cerca la tenemos aquí pegada 95% de la carrera oh si que cerca estuvo que cerca debemos ver los resultados 325 oh llegamos en el mismo segundo que carrera señores vamos a ver si nos ganamos el auto de ella pero que complicado no fue para nada fácil vamos por ese Mercedes seleccionemos la la 1 y la 3 salí a la cárcel gratis y retirar coche de embargo ya no este tampoco me lo gané no apague el PC próximo rival es Blacklist 6 vamos a ver que coche conduce este tal Héctor Domingo esto suena de por aquí cerca un Lamborghini Gallardo creo que ya empezamos con los pesos pesados el viene de Rockport es el número 6 y tiene un bonito Lamborghini Gallardo va a ser un reto interesante bastante interesante y espero que ustedes me acompañen en el próximo capítulo nos vemos en la próxima que ya ciega se va a tener una la próxima les de la próxima a la próxima ạn